Si tu corazón ya te dijo algo mejor, no lo quiero escuchar Sé que tienes conclusión, futuro de este amor, no lo puedes mirar Es que si me quieres tú, es que si me quiero algo, solo debes confiar Porque tú eres lo mejor que en vida sucedió, yo te voy a esperar Es imposible que termine nuestra voz, no se ha tocado lo que sentimos los dos Aún no se para que me escondas por dolor, aún no haces falta donde, a donde quiero que yo Con tu corazón se va a sentir mejor, no tienes que dudar Sé que si somos tú y yo, como me parece el amor, y el corazón se puede olvidar Es que si me quieres tú, es que si te quiero algo, solo debes confiar